Hola, hola amigos, gracias por acompañarnos en este su espacio Tu Opina CDN, el interactivo de NCDN, canal 37. Antes de irnos con el contenido del programa, me envían una petición, ay Dios mío, ¿dónde está Silvania? No la encuentro. Es un caballero, un compañero de trabajo, cuyo hermano necesita de nuestra... Sí, sí, está aquí, pero es que tengo tanta gente que me escribe que se me va para abajo, ¿verdad? Que quiere y necesita el apoyo de cada uno de ustedes. Vamos a ponerlo, déjenme buscarlo porque está aquí, eh, eh, mirenlo aquí. José Joaquín Montero Peña, necesita donantes de plaquetas, no importa el tipo de sangre, el banco de sangre de la Plaza de la Salud puede ir allí con decir que van a donar a José Joaquín Montero Peña, pues lo reciben, reciben el tipo de sangre, llame aquí por si necesita coordinar con la persona. Está en una situación muy difícil y peligro, su salud peligra y requiere José Joaquín Montero Peña que alguien se solidarice y le done sangre. Por favor, haga un acto de humanidad, aplique, aplique el sentido de humanidad a su diario vivir. Y esta es una oportunidad, ¿ok? Hágale. Miren, hay una silla de ruedas que necesita, espérate Silvania, hay una silla de ruedas que necesita un oyente de Santiago que tiene dos niños de 15 años que los pobrecitos no pueden caminar. Si tienen silla de ruedas para dos niños de 15 años, hágamela llegar, que aquí se la hacemos también llegar a ese ciudadano que nos llamó a Brasdía, que no tiene con qué comprarla, porque es pobrecito. Vamos al tema, entramos en materia. El vicepresidente ejecutivo de Finjus. Finjus es la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, él critica que el presidente de la República solo destituya a los funcionarios involucrados en hechos de corrupción, pero entonces no son sometidos a la acción de la justicia, ¿eh? No son sometidos a la acción de la justicia los funcionarios que incurren en actos de corrupción. En este sentido, Castaño Guzmán puso como ejemplo el caso de la venta de los terrenos de los Tres Brazos. Escuchemos. Yo lo que no quiero es que ese caso se limite única y exclusivamente a una demanda en nulidad de los contratos que se hicieron. Ahí ya la comisión que investigó el caso de los Tres Brazos recomendó apoderar al Ministerio Público. O sea, nosotros no podemos en este país seguir con lo que ha sido el sistema, por ejemplo, del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina es lo que hace única y exclusivamente es destituir a los funcionarios. Sobre el caso de Odebrecht, dijo que espera que el acuerdo también incluya indemnizaciones. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la mesa redonda que realiza el organismo. En esta ocasión tuvo como invitada a Yocasta Guzmán, directora de contrataciones públicas. Bueno, organismo no, la institución, ¿no? La ONG Finjus, Fundación Institucionalidad y Justicia. Es el tema. Vamos de inmediato con la trivia. La ponemos en pantalla para considerar la opinión ciudadana. ¿A qué atribuye usted, amiga, amigo, ciudadano, ciudadana, que el gobierno solo destituya a funcionarios implicados en corrupción, pero no lo somete a la justicia? ¿Cuál es el meneo? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Hay gato entre macuto ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Pueden darse un sinnúmero de situaciones, pero que sea el pueblo el que las comente, las diga. Vamos a ver si este es un pueblo inteligente. Vamos a ver si este es un pueblo que escudriña. Vamos a ver si es un pueblo agudo y puede captar cuál es el mensaje que quiere mandar el presidente. Solo lo destituye y ya. Y lo destituye porque eso trasciende, porque los medios de comunicación lo agarran. Pero si eso se... Usted sabe los actos de corrupción que los medios no se han dado cuenta. ¿Eh? Y usted sabe la cogioca que hay por ahí que no hay medio alguno que la pueda detectar. ¿Eh? Ja, 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 ja. Vámonos con las llamadas. Saludos, saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Felipe Victorino. Sí, ¿quién nos habla? Profesora Virtudes Mirador Zurdo. Mirador, adelante con el tema. Creo que es más seguro destituir que someter a la justicia. Así nadie implica, nadie dice nombre y no se destapa la cloaca en la que estamos sumergidos. Ah, porque es una cloaca. ¿Y eso qué está ahí? Ah, es una cloaca. Ah, es una cloaca, lo acabas de decir. Saludos. Vámonos con otra, Jeffrey. Jeffrey es nuestro director, ¿eh? No es el cantante. No, no, no. Ella es nuestro. Jeffrey Taveras, ¿verdad? Taveras. Algo así. Saludos. Buenos días, Victorino. ¿Quién nos... Buenos días, no. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme, discúlpeme, Victorino. ¿Quién nos... Eso es parte de la inmunidad. Por eso fue la marcha, la marcha verde fue por eso, eso es parte de eso. Y me voy a salir un poquito del tema. Ah, bueno. Si la Odebre va a devolver el dinero, pero se lo va a dar a el mismo, a la misma persona que incluyeron en el... en... en coger el dinero. Entonces, ¿por qué ellos mejor no lo dan en obra? No devolverlo en dinero, sino... usted va a hacer tantos puentes, tantas carreteras que muchas faltas hacen. Mira, hay una carretera ahí en... en el... en la mata de Falfán, que se llama Llabonico, que salen miles de productos. Sí. Que ya no pueden caminar ni los animales. Que los productos se tienen que quedar para dañarse. Que... que le digan a Odebre, mira, hazme esta carretera, hazme esta carretera, hazme esto, hasta que llegue del monto. Sí. Que ellos tienen que pagar, pero mandándole el dinero a quienes hicieron el fraude, y nadie va a caer preso. Así no es, eso es impugnidad. Y por eso es que vamos a hacer más marcha, y por eso nos la vamos a enfrentar, porque es un... este es un pueblo luchador que lo ha demostrado. Aquí se ha peleado con los Estados Unidos, con Francia, con España, con Haití. Entonces, ¿por qué el gobierno quiere amarrarnos de esa manera? Ya se ha... ya, que... dale chance a los otros. Oh, oh, te va a coger el problema para ti solo. Vamos con otra llamadita, buenas. Buenas, buenas, suéltala, Jeffrey. Sí, sí, buenas, Silfredo de Santiago. ¿Quién? Silfredo de Santiago. Dime, Silfredo. Sí, eso... ese problema de no someter los funcionarios corruptos a la justicia, obedece al mismo sistema de impunidad que está secuestrada la justicia en este país. No, espérate, espérate. Pero también la oposición no dice nada. Silfredo, Silfredo, pero la justicia la controla el gobierno. No, o sea, yo creo que debería, Danilo debería, aparte de destituir, someter a la justicia total, la justicia va descargada, va a archivar. O sea, aquí... ¿Eh? Bueno, pero hay que seguir luchando para ver si hay un cambio realmente. Y la oposición que se expresa también, porque la oposición es parte del mismo sistema también. Porque aquí hay oposición, aquí hay oposición, ¿eh? ¿Qué oposición hay aquí? No me venga con esa vagabundería, que aquí no hay oposición. Vámonos con otra llamada. Saludos. ¡Aló! Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes, Felipe Torino. ¿Quién nos habla? Te habla Juan Francisco Santana Álvarez y aquí en Boca Chica. Adelante, Boca Chica. ¿Tú sabes lo que hay que hacer con esos corruptos, funcionarios? Tirar, meterle un fulgón y tirárselo a los peces que se los comen, todos los delincuentes. ¿Quién lo va a hacer? Son ladrones, ladrones, delincuentes. ¿Pero que quién lo va a hacer? ¿Quién? Eh, o si no lo hace Danilo, lo que tiene una falda, ahora mismo, yo me cago en un pantalón y a Danilo es una falda porque tiene miedo. Oye, Boca Chica, la pregunta es, ¿a qué atribuyes que el gobierno solo destituya, pero no someta a la justicia, a los funcionarios corruptos? No, tiene que destituirlo y meterlo a la calle y botar la llave a esos ladrones que han acabado por el país. Nadie, gracias, no me contestó. Buena, vámonos con otra, vamos a ver quién me responde, otra persona que tenga un poquito, ¿verdad?, de apertura sobre este tema. ¿Qué pasa? Que el presidente no somete. ¿Eh? Manny, dice Manny de Estados Unidos, Don Feli, me siento defraudado si en realidad Víctor Víctor aceptó ese nombramiento. Ah, que está defraudado, que nombran a Víctor Víctor asesor cultural del Poder Ejecutivo. Víctor Víctor es el que canta. Venga, la llamadita, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Le habla José Pichardo de Santiago. Víctor, Víctor, Víctor tiene una colita aquí atrás. Dígame, Pichardo. Te canta muy bonito. Eh, no me venga a durar, no me venga a durar. Óigame, señor Víctorino. Sí. ¿Usted sabe por qué es que no someten a la justicia a los funcionarios que le instituyen por corrupción del gobierno? Vamos a ver. Bueno, el presidente lo dijo antes de reelegirse. ¿Qué dijo? Que la corrupción, que el que se reelige, el gobierno que se reelige, o el presidente que se reelige, es pura corrupción. Eso lo dijo Danilo. Entonces, ese es el fruto que él recogió en la campaña. Esos funcionarios aportaron de lo que se robaron para la campaña para elecciones, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Qué pueden ellos hacer ahora? Gracias, mi jefe, por su llamadita. Tengo a Rosa desde Suiza, pero tengo que ir a pausa, Rosa. La tengo aquí desde Suiza, que nos está viendo. Tiene que ser las nueve de la noche o las diez allá en Suiza, ¿verdad, Rosa? Son las diez. ¿Qué hora hay allá? Cinco horas, cinco horas de diferencia. Las ocho, dice José Erra. Vamos a pausa, Rosa. Así que cuando regresemos de la pausa, tú me... Yo quiero decir cámara, le quiero decir algo. Ah, ya, ah, Rosa, breve. Treta segundos al aire, dale, dale tu opinión. Sí, eso es lo que está sucediendo, que no someten a los funcionarios. Es el gobierno, la justicia. Es porque la corrupción tiene arropado todo lo que se llama la política. Ya. Y usted sabe bien que los funcionarios están todos implicados en lo... Ay, ay, ay. ...que se llama complicidad. Ya, ya. Otra cosa que yo le quiero decir, Victorino, por favor, chequen el internet, que no se ve el programa por internet. Eso es Jeffrey, que lo tiene bloqueado nuestro director de cámara. Está dando error. No veo nada por ahí. Cómo no, un abrazo, Rosa. Y le tengo sus chocolates. Bien, bien, gracias. Un abrazo. Vamos.